¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video de cómo hacer el estilo cartoon en Blenders actuales Anteriormente ya había hecho un video para la versión de Blender 2.79 Así que si tú tienes esa versión, pásate por este video Sin más que decir, mételela en... ¡Qué agradable sujeto! Haremos la versión para el motor de renderizado en Eevee Si lo que tú quieres hacerlo en Cycle, pásate en este video Es el mismo procedimiento para esta versión actual Aquí tenemos un modelo que ya hice Para descargarlo, el enlace te lo dejo en la descripción Para que puedas practicar con el mismo modelo o puedes usar el que tengas Primero nos iremos a las opciones de renderizado Buscaremos administración de color o color management Si lo tienes en inglés Después, administración de visualización, view transform Cambiaremos de filmic a standard En capas de visualización activaremos en fases Datos El Z Abriremos una nueva área de trabajo que será de shader editor Editor de sombreado Seleccionamos nuestro objeto y agregamos un nuevo color de textura Shift más A para agregar un nuevo nodo de shader RGB o RVA Una rampa de color Color ramp Y los conectaremos así Cambiaremos la rampa de color de lineal a constant Constante Agregamos más divisiones a la rampa de color e iremos cambiando los colores de las divisiones Trata de hacer que la primera sea una más clara y ve degradando los colores para que notes mejor el efecto En el mismo objeto le agregaremos un nuevo color Aquí en el símbolo de más Y cambiaremos el principal BSDF por uno de emisión Eliminamos el principal Lo seleccionamos con el click y X para borrar Shift más A y buscamos uno que sea de emisión Conectamos emisión con Surface Cambiaremos un color oscuro que combine con nuestro modelo Agregaremos un modificador de Solidify Y en normales clic en invertir Flip Cambiamos el material de 0 a 1 Que sería el que hicimos Y regresamos a propiedades de materiales Y en opciones activamos desechar en caras traseras Regresamos a modificadores Y aquí ajustamos el outline Ya tendremos listo nuestro objeto Repetiremos el mismo procedimiento con los demás objetos Si tienes una duda puedes dejarlo en los comentarios Regálame tu like si te gustó el video Y suscríbete para más contenido Y este sería el resultado Aquí te dejo otros dos videos que te pueden interesar Yo soy Robin y nos vemos en el próximo video Gracias, bye ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.